Policías municipales de Ticimín iniciaron este viernes el curso de capacitación denominado Primer Respondiente en Atenciones Médicas, que realizan en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, con la finalidad de brindar un mejor servicio a la comunidad. El director de la Corporación Municipal, el comandante Roberto Iván Pacheco Aranda, explicó que es importante que los elementos tengan estos conocimientos, debido a que son los primeros en llegar cuando se reporta un accidente, ya sea de tránsito o de otra índole, y esos conocimientos les ayudarían a salvar vidas. En la inauguración de los cursos estuvo el alcalde Jorge Vález Traconis, quien agradeció la disposición de los uniformados por capacitarse, porque con ello demuestran su interés por verlar por la seguridad de los ciudadanos. Atestigó el inicio de la capacitación el subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, el comandante Emilio Zacarías Lines, además del titular de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, el Dr. Rudy Coronado Bastarrachea, quien destacó la importancia de poseer conocimientos de primeros auxilios, porque es un tema que no se presenta únicamente en el sector público, sino incluso en la propia familia. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.